Salgo y ya cae el sol poniente del atardecer dorado Es tan lindo que al verlo disolverse allí Y el cielo con las nubes hace un velo Que la luna hará poesía sin quererlo Maravilla con su luz de plata y el mar Trae sirenas en coral Musical de luna llena Melodía que un deseo Nos unió en un solo beso Ser amado y amar así Junto a mí ven a soñar Corre, viene lluvia como fuente Desde aquí al horizonte Todo oscuro de repente Agua, cuánta pena llora el cielo Más el llanto es de alegría Lo sabía, es poesía Divina, ven a ver pues nuestro amor Con la luz plateando al mar Y ese cielo lágrima Si, de tristeza la belleza Que amargura la ternura Es tan pura madre tierra Que la lluvia preñará Y la poesía seguirá Meta, ven a ver pues nuestra Gracias por ver el video.